Disfruta jugando con Mario en todas sus aventuras, solo en DNI Video Games. Te esperamos en el segundo piso en el mercado municipal, en Ojo Caliente Zacatecas, donde podrás comprar, vender e intercambiar tus videojuegos. Búscanos en Facebook y sigue nuestras transmisiones y gameplays con DNI Video Games. Now you are playing with powers. ¡Gracias!